Angie la jefa en otra melodía, Kari produciendo sonido callejero record Yo me estoy buscando, eso es lo que te quilla, porque estamos controlando, que andamos con la manilla Yo me estoy buscando, eso es lo que te quilla, porque estamos controlando, que andamos con la manilla Yo tengo la pasta, tu sabes como bregamos ratas, pasta, tu sabes como bregamos ratas Mi coro cuando está rulada y se desacata, es que yo tengo cuarto, ropa, pila de montura Y pa' que tú te claro me sobra la sabrosura, es que yo tengo cuarto, ropa, pila de montura Y tú sabes, una vaina dura, cuarto, ropa, pila de montura Y cuarto, ropa, pila de montura, y pa' que tú te claro me sobra la sabrosura Es que yo tengo cuarto, 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 ropa, pila de montura Una vaina dura, yo me estoy buscando, eso es lo que te quilla Porque estamos controlando, que andamos con la manilla Yo me estoy buscando, eso es lo que te quilla Porque estamos controlando, que andamos con la manilla Yo tengo la pasta, tú sabes como bregamos ratas Yo tengo la pasta, tú sabes como bregamos ratas Mi coro cuando está rulada y se desacata Es que yo tengo cuarto, ropa, pila de montura Y pa' que tú te claro me sobra la sabrosura Yo tengo cuarto, cuarto, ropa, pila de montura ¿No sabes? Una vaina dura Llegamos a todos los parties sofocando Con piles papi chulo controlando Yo sé de lo que aquí te está pasando Que piles paparazzi a mí me están ubicando Llegamos a todos los parties sofocando Con piles papi chulo controlando Yo sé de lo que aquí te está pasando Que piles paparazzi a mí me están ubicando Es que yo tengo cuarto, 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 cuarto Llegamos a todos los parties sofocando 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 Es que yo tengo cuarto, 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 cuarto Yo me estoy buscando Eso es lo que te quilla Porque estamos controlando Que andamos con la manilla Yo me estoy buscando Eso es lo que te quilla Porque estamos controlando Que andamos con la manilla Yo tengo la pasta Tú sabes cómo bregamos ratas Yo tengo la pasta Tú sabes cómo bregamos ratas Es que yo tengo cuarto ropa, pila de montura Y pa' que tú te claro me sobra la sabrosura Es que yo tengo cuarto ropa, pila de montura Y tú sabes, una vaina dura Andy la jefa, en otra melodía Cari produciendo, sonido callejero record Real Bidu, Coyo Ra, El Bucón MC Ferri y Bamba del Lote De Jardar y Tragos, con Omar el Jefe La tía de los pollitos, Alicia, con el equipo Luigi, Neno, Edward, Lomello, DJ Chico y DJ Stewart